¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo 28 años. El mundo audiovisual empezó desde hace 10 años aproximadamente, viendo como la necesidad de ayudarle a mis amigos que eran cantantes, entonces yo cogía los celulares y comenzaba como a hacer los videitos, algo empírico, ¿cierto? Los videoclips son los que, el video que acompaña la canción de un artista, ¿cierto? Y de ahí fue como la pasión por eso del audiovisual, ¿cierto? Entonces, nada, fui como enfocándome más en un solo lado que era lo mío. Yo soy dibujante, yo soy artista plástico y tenía algo mucho que ver con la dirección de arte porque es más manual, ¿cierto? Bueno, explíquemosle a los oyentes un poquito de ese rol porque es que la gente que de pronto no esté muy inmersa en el mundo del audiovisual ve un video y dice, listo, de pronto la edición o los roles que son más visuales, la cámara, el actor y ven un producto que dura un minuto, pero no saben todo lo que hay detrás de eso y, bueno, un rol como la dirección de arte es bien importante porque es que es el que se encarga de que todo en escena esté acorde a la historia, comunique, sea diegético y, pues, obviamente, no sé, voy a poner un ejemplo, si nos vamos a contar una historia de los años 90, entonces que por ahí, por error, no vaya a haber un celular del 2000, ¿cierto? O sea, todos esos detalles son encargados de este rol, así que cuéntenos y deleítese hablando de su rol de dirección. Exactamente, exactamente es eso lo que estabas hablando, la dirección de arte es más que todo como la estética y los fondos que le vamos a dar a todo lo que es lo visual, ¿cierto? Como estás diciendo, de los años 90 tenemos que tener toda la vestimenta, todos los accesorios que tengan que ver con esa época, ¿cierto? En los videos musicales tienen que ver con todo lo que va, el color, qué color va a vestir el artista. Porque eso también comunica, ¿no? El color, la gente cree que no, pero si el artista tiene una camisa roja, eso es por algo, no es porque simplemente fue la primera que cogió. No, todo aquí tiene su minuciosidad. Digo que el trabajo mío es muy subliminal, ¿cierto? Porque lo que el espectador cacta, o sea, comunica, pero lo cacta muy subliminalmente. Muy inconscientemente. Exacto, entonces ese es mi rol, ese es mi trabajo y me gusta, me apasiona. ¿Y qué es lo más difícil de ese trabajo? Porque yo me imagino que si van a recrear una escena así, por ejemplo, no sé, en los 80, 70, necesitábamos un cuadro de la Mona Lisa. O sea, buscar eso y mandarlo a hacer es lo más complicado, ¿cierto? Porque las formas, todo lo que tenga que ver con las texturas, todo cuenta, todo cuenta. Entonces, siempre es complicado, no es fácil. La dirección de arte e incluso la ambientación no es tan fácil. Y nada, pues, me gusta mucho, como le decimos nosotros los independientes, los productores independientes, trabajar a lo guerrilla, ¿cierto? ¿Y cómo es eso? Trabajar a lo guerrilla es que hay poco presupuesto y le toca a uno volar la imaginación totalmente. Por ejemplo, me ha tocado en producciones armar hospitales de la nada, de la nada, nomás una camilla y me dicen, tenemos que armar un hospital acá, tenemos una camilla y una cortina blanca. Mira a ver qué más le metemos, me toca inventarme con lo que vea por ahí una tapa, me toca poner una tapa. Con lo que tenga la abuelita en la casa. Exacto, y es muy enriquecedor las experiencias, ¿cierto? Y tienen que explotar horrible la imaginación, o sea, de una cosa como la que dices, crear un hospital y que la gente que esté viendo pueda sentir esa transmisión del mes y diga, es que están en un hospital, vean la angustia y todo lo que viene, o sea, es muy teso, o sea, te admiro horrible. Eso es prácticamente el amor que yo le tengo a este arte. Bueno, Anthony también nos acompaña en esta mesa porque precisamente, recientemente, salió una serie web, ¿cierto?, que se llama Oficina de Sicarios. Y lo más lindo de esta, pues, confieso que no me la he visto, pero la tengo ahí en la lista, la voy a anotar en la lista de todas las series pendientes que tengo por ver. Lo más bonito es que es una serie que se empezó a construir con dos actores que ya tenían mucha trayectoria en Antioquia, en Colombia, reconocidos Andrés y Fabio Restrepo. Y lo que pasa con esta serie es que a la mitad de la producción, de la grabación, donde todavía no habían terminado ni siquiera de grabar el final de la serie, se mueren los dos actores. Así que cuéntenos eso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue para el equipo recibir esa noticia? ¿Cómo fue volver a tener las ganas de decir, bueno, no, hay que terminarla por ellos, por el honor a ellos? Porque, claro, me estabas contando ahorita que pasaron seis meses después de que se murieron ellos y ustedes decidieron retomar. Bueno, contémosle al público cómo fue esa experiencia. Bueno, desde un principio para mí fue muy enriquecedor trabajar con ellos porque, por ejemplo, don Fabio era, para mí, yo le decía, era el rey de la humildad. Porque dependiendo, pues, de la trayectoria que él tenía, siempre mostraba una humildad y antes lo miraba a uno como si uno fuera el actor profesional, ¿cierto? Como si fuera uno mucho más que él. Y esa humildad siempre hace que uno lo sienta como un padre, ¿cierto? Entonces, y Andrés, Andrés, el profesionalismo que manejaba, él tenía todo muy claro, me sorprendía la manera con la que él trabajaba porque él tenía todo detalladamente como si lo tuviera escrito y lo sacaba de su cabeza. Esta serie era de poco presupuesto, ¿no? De bajo presupuesto. Era escrita y dirigida por Andrés Restrepo y protagonizada por sus hermanos, los hijos de don Fabio. Esteban y Mauricio Restrepo. Entonces hicieron parte de La Vendedora de Rosas. De momento, para contextualizar un poquito a los oyentes que no los tengan en el radar, hicieron parte de La Vendedora de Rosas y un sinnúmero de producciones más. Y Andrés falleció primero que su padre en enero y tenía 35 años. O sea, estamos hablando de un talento que apenas estaban buscando ese estrellato, que estaba creciendo, que traía un montón de gente detrás de él, inspirador profesional de la industria audiovisual, que inspira a otros jóvenes a hacer audiovisual, que es algo tan difícil porque, como tú dices, es una industria que se consume mucho, pero que tiene muy pocos recursos, tiene muy poquitos como de dónde pegarse para crecer. Y que personas con esta trayectoria busquen jóvenes que están empezando. Bueno, pues fue el hueco que dejaron impresionante. Sí, impresionante. Y más en una serie. La verdad sí, porque tenía muchas expectativas, ¿cierto? Y ellos eran uno de los que, como tú dices, apoyaban mucho a los jóvenes que querían empezar en esta industria, ¿no? Y nada, la verdad sí fue muy lamentable esta pérdida. Como tú contabas, ahorita paramos seis meses. Entonces, ellos fallecen cuando ustedes ya empezaron a rodar, ¿cierto? Ya tenían algo adelantado. Incluso, tenemos una coproducción con Argentina, con Orquera Producciones, y también nos estaban queriendo hacer coproducción en México. Entonces, eso estaba expandiendo de una forma que muchos del equipo se estaban entusiasmando, pues, en la manera de que sus viejos iban a cambiar, ¿cierto? Y iban a trabajar mucho más enfocados en esta arte audiovisual. Y al fallecer ellos, como que todo mundo cayó, ¿cierto? Los ánimos, no sé, los sueños, más de uno dijo, no, aquí ya por algo no puedo seguir, ¿cierto? Porque no teníamos guión, no teníamos el protagonista. Ahora, para cambiar quién va a ser el papel de protagonista, cómo vamos a cambiar esos papeles. La historia ya estaba escrita, que en un comienzo se llamaba Laberinto de Corrupción, ¿cierto? Es un libro que escribió Andrés Restrepo. Pero no le podíamos dar un final ahí, porque teníamos cinco capítulos. En el quinto capítulo grabamos con Mauro Mejía, es uno de los actores también reconocidos de acá, de nuestro país. Y, o sea, grabamos el quinto capítulo y quedó como en el inicio. Y no sabíamos cómo vale un final, o sea, qué íbamos a hacer. ¿Y la serie cuánto dura? ¿Cuántos capítulos tiene? La serie en ese momento quedó con seis capítulos. Ok, o sea, después de que ya habían grabado casi cinco con ellos, lograron hacer uno y medio, por así decirlo. Exacto, sí, porque realmente esa serie iba con más de 20 capítulos. Ah, no, o sea, quedó el inicio. Le tienen que sacar segunda y tercera temporada. Entonces, sí, realmente tenemos algo como para hacerles más tributo a ellos, tenemos como idea hacer una segunda temporada de Oficina de Sicarios, ya basándonos en un libro que escribió Don Fabio que se llama Verdugo de Verdugos. Entonces, de ahí vamos a sacar unas historias que realmente se los recomiendo, el libro Verdugo de Verdugos. ¿Es de historias de la vida real? Historias de la vida real basadas en hechos reales. Bueno, entonces ustedes retoman seis meses después y dicen, no, esto hay que sacarlo, no puede dejar morir también el sueño, pues con ellos, fallecen ellos, pero hay que mantener sus ideas vivas. Entonces, ¿cómo es esa retomada? ¿Cómo logran hacerle un cierre a un personaje que ya no está? ¿Lo reemplazaron? Bueno, contémosle al detalle esos chicharrones que se encuentran en producción, porque es que no es primera vez que en una producción fallece un actor o alguien que es indispensable. Bueno, ¿cómo soluciona uno? ¿Qué hace? Bueno, viendo que esta serie era de bajos recursos, no teníamos como el presupuesto de decir, vamos a hacer un casting para conseguir un actor que se parezca, ¿cierto? Yo creo que ellos metieron su mano divina, ¿cierto? ¡Ay, qué lindo es eso! Y encontramos a un actor que se llama Mauricio Correales, que era muy amigo de Don Fabio, y el señor también es actor, por cosas del destino, tiene su particular similitud con Don Fabio, y nosotros dijimos, este es el personaje. Al retomar, a Esteban Restrepo se dio a la tarea de escribir como el capítulo final, sí, él estaba muy golpeado por su hermano y de su padre, sí, que él le mandó un saludo. Él estaba muy golpeado y no sé, la verdad lo admiro mucho porque no sé cómo hizo para sacar de la mente y continuar escribiendo lo que fue el capítulo final de Oficina de Sicaris. Bueno, contémosle un poquito a los televidentes dónde encontrar Oficina de Sicarios, de qué trata un poquito, antojémoslos para que vayan y vean la serie. Bueno, sí, Oficina de Sicarios es una serie web, la pueden encontrar tanto en Facebook como en YouTube, así mismo, Oficina de Sicarios, y Oficina de Sicarios Fabio de Restrepo, que sale más rápido, así es cierto. Está en el canal de Restrepo SOS, que es el canal que ellos crearon en la pandemia, como un escape a la monotonía, cierto, lo crearon haciendo comedia y el canal fue surgiendo. Fue como una idea de Andrés, cierto, que sí, dio frutos. Entonces, la verdad que sí, la gente comenzó a seguirlos y así salieron ellos como de la monotonía y ese encierro de la cuarentena, cierto. Claro, de la que pasamos todos. Sí. Entonces, sí, los invito, pues, a que sigan ese canal de YouTube, que se llama Restrepo SOS, y también en Facebook, Restrepo SOS. Ok. Bueno, antojémoslos, ¿de qué trata Oficina de Sicarios con ese hilo conductor? Bueno. Sin hacer mucho spoiler. Bueno, Oficina de Sicarios, vamos a hacerlo así cortico. Oficina de Sicarios trata de una, es como una huelga a lo que es la corrupción en la política, cierto, o en las fuerzas armadas, cierto. Es basada en el libro, como te decía, en el libro de Laberinto de Corrupción, que es como el, cómo se maneja las élites, las grandes élites, cómo están manejando todo lo que es la, las BACRIN, o sea, las, las bandas criminales de los barrios, cierto, cómo manejan eso las grandes élites. Pues, porque uno como ciudadano del común uno piensa que las BACRIN son de aquí del mismo del barrio. No, las, las cabezas siempre son como de, 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 vienen de arriba, pues, como de lo más alto. Entonces, ahí como que les debo esa pequeña inquietud para que vayan a ver y miren cómo, cómo la, el audiovisual transforma esa, esa realidad en algo. Precisamente el audiovisual está para eso, para contarle historias y ponerle pronto rostros a muchas, a muchas historias, valga la redundancia, que nosotros no alcanzamos a conocer y que de pronto por nuestro contexto, nuestro día a día, no estamos tan inmersos como muchos otros colombianos que sí pasan por unas muy tenaces. Entonces, el audiovisual está para eso, para que conozcamos a través de la cámara, del lente, la historia de las personas que, que sí viven y padecen esa realidad que, que Colombia finalmente, pues, tiene y no podemos ocultar. Aquí estamos reproduciendo el detrás de cámaras, cierto, aquí estamos viendo los actores. De la cámara del último capítulo que, que se robó, pues, ya con ellos, haciéndole tributo a estas dos grandes personas. Bueno, ¿qué locación es? Eso lo grabamos en Bello, en San Feliz. ¿Y cómo es? Me imagino que te toca a ti como director de arte, no sé, buscar todas estas armaduras, chalecos, ¿cómo fue ese proceso? Ese proceso, como te digo, fue como un arte, algo divino, porque se iban sumando personas que tenían, que tenían, ¿cómo aportar, cierto?, sin ánimo de lucro. Por ejemplo, lo que es todo, el vestuario hizo parte del señor Sifu Alessander, que es una de las personas, uno de los maestros del arte escénica acá en Medellín. Y él nos prestó todo lo que es la indumentaria, las armas, también teníamos, teníamos el apoyo de Army Deportes. Pero es que hay unas muy bonitas. Sí, eso fue impactante. La verdad, me gustó mucho hacer parte de esta producción, porque tanto fue hecho con amor y se veía muy, muy, muy profesional. Todo el mundo le metía el profesionalismo. No, y que tiene un significado además para ustedes, que compartieron al lado de esos actores en vida, y ya después ver ese resultado que finalmente fue de su trabajo y que no murió con ellos. Qué bonito. Bueno, ¿qué viene para ti? ¿Qué proyecto estás? ¿Cómo avanzas en la industria audiovisual? Bueno, eso me abrió muchas puertas acá en Medellín, ¿cierto? Yo soy de la ciudad de Cali. Sí, se denota. Yo llegué aquí hace aproximadamente cinco años, ¿ya? Y empecé a trabajar. Cuando yo llegué acá, no empecé con lo audiovisual. O sea, lo audiovisual lo tenía como descubriendo quién me abría las puertas. Y Andrés y don Fabio me abrieron las puertas con este proyecto, ¿cierto? Exacto. Desde hace un año, junto a mi hermano Jefferson Tamayo, nosotros creamos una productora audiovisual que se llama Tess of Films. Y con esa productora, el objetivo era ayudar a los artistas emergentes a poder tener sus videoclips para que así mismo la gente los pudiera ver, ¿cierto? Claro, así es el videoclip y así usted posicionar al artista para mostrar lo que hace la productora. Eso. Entonces, el enfoque de nosotros es crecer como empresa y también ayudar a los artistas emergentes. Yo sigo encarrotada con él detrás de cámaras. Me parece una nota todo lo que el audiovisual inspira, todo lo que hay detrás, que la gente no se imagina. Es que uno ve en la cámara cuatro o cinco actores, pero detrás hay el triple de personas, yo creo. Sí, sí. Es la cantidad de departamentos que tiene una producción y cada departamento tiene sus asistentes, sus directores. Entonces, todo esto va de la mano uno con otro. Ustedes, como dice Caro, ustedes ven tres minutos de una producción, de un video musical, muy bonito, pero detrás de esto hubo un trabajo de meses, incluso de años, ¿cierto? Claro. Porque es cosas que hay que conseguir, que hay que viajar. Por ejemplo, hace dos semanas estuvimos en el desierto de la Tatacoa, grabando un video musical y también fue algo muy bonito, ¿no? Porque es descubrir zonas o ciudades de aquí de Colombia que uno no... Que uno no conoce y que es un escenario perfecto. Por eso, como lo decíamos al principio del programa, cada vez más, no solamente Medellín, sino también Colombia, se vuelve un ojo, pero demasiado potente para industrias extranjeras y grandes como Hollywood, por ejemplo. Cada vez más vienen a invertir proyectos audiovisuales acá, proyectos cinematográficos, no solamente porque Colombia tiene unos escenarios divinos, sino porque también usan el talento local, o sea, personas profesionales colombianas que participan en proyectos de grandes industrias, Disney, Hollywood, ¿cierto? Entonces, bueno, es muy maravilloso ver cómo crece y digamos que eso también genera esperanza y motivación para los que venimos detrás creciendo en la industria y dicen, bueno, todavía se puede, hay espacio para más. Claro, sí, y eso no acaba. Incluso va creciendo más. El cine colombiano está cogiendo un impulso, ¿no? Y cada vez vamos viendo más producciones colombianas que se están posicionando en rankings internacionales, ¿no? Bueno, Anthony, muchas gracias. Muchas gracias por venir a esta mesa. Recuerden, es un espacio donde hablamos, conversamos un poquito de los emprendimientos audiovisuales, le damos voz, le damos también pantalla a las personas que quieran venir y promocionar sus series, sus videoclips. Entonces, ya saben, este programa está abierto, el canal de LaQuiTv también le abre un espacio a la industria audiovisual. Anthony, gracias. Despidas invitándolos a que vean la serie web. Bueno, primero que todo agradeciendo a Caro por la invitación y sí, vamos a apoyar, vamos a hacerle un tributo a don Fabio Restrepo que fue uno de los actores que entregó mucho a la Televisión Nacional, ¿cierto? Y vamos a seguirlos en las redes sociales como arroba Restrepo SOS en Instagram, en Facebook, en YouTube. Me pueden seguir a mí como antony.tamayo.seg en Instagram, ¿cierto? Y tessafins en Instagram. Nada, muy agradecido con ustedes. Nos vemos en otro próximo capítulo.